La juez civil de los Reyes Michoacán, Cintia Mercado, insiste en que no hubo ningún error de su parte ni de nadie, en el caso de las dos Alondras, la niña que fue confundida con una hija de una mujer de Texas y llevada contra su voluntad a Estados Unidos de donde después fue regresada. No ha habido ningún error, porque les estoy diciendo, la situación como se ha estado estableciendo y como nosotros como autoridad la tenemos documentada, es decir, nosotros estamos a petición de una solicitud. Hay críticas y confusión sobre el actuar de esta juez, que en el primer caso resolvió en cuatro horas enviar a la menor equivocada con su supuesta madre y ahora lleva dos días en sesiones de 12 horas y no ha dado una resolución. Nosotros lo tenemos que hacer, constar por escrito con todas las medidas necesarias para el efecto de que todo lo que se indique por cada uno de ellos esté plenamente plasmado en el acta que nosotros... El caso se extendió hasta el viernes porque se pidieron pruebas de ADN de la menor y de su madre, para confirmar totalmente su identidad y así poder entregarla. Yo creo que todos, también ustedes tienen aquí dos días esperando, al igual nosotros estamos cansados, pero pues al final estamos dispuestos a esperar, ya estamos en la recta final, es una prueba de fe para mi representada. Tienen que esperar, por parte de la familia paterna, igual que por parte de Alondrita, por parte mía, no creímos que fuera necesaria, sin embargo, así lo decidieron ellos y nosotros aceptamos. Luego de ocho años de no ver a su hija, Dorotea García por fin pudo estar con Alondra, pero solamente en el juzgado, porque no le será entregada hasta que concluya el proceso después del viernes, si la juez no decide tardarlo aún más. Informa para Cuasar TV, Eliseo Caballero Ramírez.